Buenos días, hermanos. Vamos a ver si el día de hoy terminamos esta serie de videos en el cual estamos hablando de la vida, el evangelio, la misión y parte de la espiritualidad de San Oscar Arnulfo Romero. En el capítulo anterior, en el video anterior, mejor dicho, hablábamos de cómo el asesinato del padre Rutilio Grande, muchos lo vieron como una profecía porque lo ven que es en ese momento cuando él cambia su forma de predicar. Se dice que el padre Rutilio Grande muchas veces le decía al padre, perdón, a San Oscar Arnulfo Romero, le decía, decídete. Entonces, pues, él nunca lo hizo, ¿verdad? Y se dice que cuando lo asesinaron al padre Rutilio Grande, San Oscar Romero dijo, es tiempo de relevo. Como quien dice, es tiempo que yo comience a un cambio para mí. Y es cuando él comienza su forma de predicar. Es cuando él abre y crea el primer oficina donde se podía denunciar. Se llevaba la información de todos los desaparecidos que en esa época estaban sucediendo en el país. Era una oficina donde él, de derechos humanos, donde ellos colectaban toda la información de la semana, la rectificaban y se la pasaban a él. Y eran las denuncias que él hacía en los días domingo. Y es a consecuencia de esto, de que él, pues, también, y por la situación que el país estaba viviendo, este, que él comienza a dar sus predicaciones por medio de una radio, ¿verdad? Y las hacía, pues, como decimos siempre, los días, los días domingo. Antes de que a él lo asesinen, el 14 de marzo de 1980, ya había habido un primer intento de homicidio. Y este intento de homicidio se dio el 9 de marzo de 1980. Se dice que en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se encontró un portafolio que estaba abajo del, del, ¿cómo se llama? Del altar. Un sacerdote lo vio y llamaron a la policía. Y ahí encontraron de que en ese portafolio había la cantidad de explosivo que era de 72 candelas de dinamita comercial. Pero el objetivo era que cuando él estuviera celebrando la misa, esto, pues, lo iban a detonar por medio de una radio, de un radio transmito, transmito, que estaba conectado a tres baterías de 1.5 de voltaje. Como ven, pues, la cantidad de, de, de dinamitas que habían puesto era, era, era grande. Eran 72 candelas de dinamitas comerciales. Gracias a Dios, pues, en esa época no lo, no lo, ¿cómo se llama? No lo, no lo, no lo matan, ¿verdad? Bueno, luego, este, se dice de que él le mandó una carta, este, al presidente de Estados Unidos, a Jimmy Carter, en el cual él le pedía que dejara de mandar más ayuda militar para, para El Salvador. Pero en lugar de recibir, este, una respuesta de, de Jimmy Carter, este, él recibe una respuesta del Vaticano, en la cual le dicen de que se porte bien y que, que cambie su forma de ser. Entonces, no recibe la, la respuesta del presidente de a quien él se la mandó, sino que la respuesta la tiene del Vaticano, como quien dice, corrigiéndolo por, por la forma de, verdad, que él se estaba comportando. En el mismo marzo, Monseñor recibe una, una carta firmada por cien soldados salvadoreños, en las cuales le pedían a él que, por favor, interviniera contra sus superiores, que ya no le dieran más órdenes de matar a campesinos, porque ellos decían que, al matar a los campesinos, estaban matando a sus mismos familiares. Entonces, en esa época, el arzobispo, verdad, Monseñor Romero, lleva la carta a los militares y les explica lo que él había recibido. Como respuesta, le dijeron que ellos iban a tomar acción, pero querían que les dejara la carta. Y él les dijo que no, pues claro, él sabía que dejarle la carta era, por medio de los nombres y las firmas, iban a identificar quiénes eran esos soldados. Entonces, lo que San Oscar Romero decide en ese momento, es, utiliza esa carta como uno de los factores, o uno de los puntos, para la misa que él iba a celebrar el día 23 de marzo. Y ahí es donde nosotros tenemos ese día 23 de marzo, donde él hace esa homilía, es titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitario y trascendiente. Y con el tiempo, esa homilía es la que se reconoce, o se conoce, o se le dio el nombre como la homilía de fuego. Y en esa homilía es donde él dice las siguientes palabras, y las voy a leer prácticamente, pues, ¿verdad? Donde él dice, yo quisiera hacerle un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios. Una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de recuperar su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la conciencia del pecado. La iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas se van teñidas en sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos. Les pido, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Esta es la última homilía que él dio en la catedral. Este, los, se dice que después de la misa, él tuvo una reunión, un almuerzo con unos amigos cercanos y allí él lloró. Después, él se fue a celebrar una misa de confirmación. Y el día veinticuatro de, de, de marzo, por la mañana, él va a un retiro con unos sacerdotes. Se dice que estos sacerdotes eran del Opus, Opus Dei. Y, un retiro que va a la playa, a una playa, a la libertad, que se llama la playa San Diego. Y tienen una, esta reunión para hablar sobre el sacerdocio. Después de eso, él pide ser llevado, a un del doctor, porque tenía un problema de, de un oído. Después de eso, pide ser llevado a Santa Tecla, donde él se va a, a confesar. Y le dice al sacerdote segundo, que se llama segundo, le dice que quiere estar limpio para cuando esté en la presencia de Dios. Y, después de la confesión, este, él se va para el hospitalito, y se va a preparar para, para la Santa Misa. Él comienza a, a celebrar la misa, que la hizo, en memoria, era un cabo de año de la mamá de un amigo de él, de apellido Pinto. Entonces, este, celebra la misa y hace su última predicación, ¿verdad? Que fue tomada de, ese día, él leyó la última lectura bíblica que él hizo, fue del Evangelio San Juan, capítulo 12, versículo 23 al 26, donde nos dice que si la semilla no muere, pues, no nacerá de nuevo. Él hace la, la predicación, y después de eso se va para, para el altar. Y cuando está en el altar preparando para, para hacer la celebración, es cuando le llega, le cae un disparo. le da en el pecho y pues, pues lo mata, ¿no? Él cae al suelo y hay unos testimonios de las personas que estuvieron presentes que dicen que cuando a él, él iba cayendo para atrás, una de las religiosas que estaba allí menciona de que ella vio como una luz blanca que le, que le cubrió, le cubrió su rostro. ¿Verdad? Otras, otras testimonios dicen que vieron como una luz, como un relámpago. Entonces, él cae, lo recogen porque todavía estaba como agonizando. Lo montaron en un picat de un coronel que estaba en la misa y lo llevaron a la policlínica. Cuando iba en el carro, en el picat, porque lo pusieron en la cama del picat atrás, dicen las personas que iban allí de que las últimas palabras que él dijo fue que Dios los perdone. y esta frase que Dios los perdone que él dijo, ustedes la pueden encontrar en el libro que está titulado La voz de los sin voces y está en la página 293. Entonces, como podemos ver, en ese momento ya para agonizar, pues, todavía lo único que pensó fue pedirle a Dios que los perdonara a los que lo habían asesinado. Y eso nos recuerda a las palabras que Jesús dice en la cruz, ¿verdad? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, ya con esto terminamos esta serie. Los restos de San Romero se encuentran en la Catedral de San Salvador, pero el espíritu de él vive con nosotros. El espíritu de él está vivo. Y la intención de hacer estos videos es para que nosotros sigamos imitando a este santo, que nosotros lo veneremos y que nosotros pidamos la intercesión de él. La intercesión para cualquier cosa que necesitamos, sabemos de que él es un santo que nos lo va a conseguir esos favores. y como le decía en uno de mis videos, yo no soy ningún teólogo, no soy ningún religioso, simplemente soy un laico que trato de ser fiel a Dios, un laico que soy fiel a la iglesia y un laico que me gusta mucho escudriñar de las escrituras. Y esa invitación se la quiero hacer a ustedes. No pierden su tiempo, ustedes están creciendo en el espíritu. Y como siempre, pues, estos días estamos encerraditos por la cuestión del coronavirus. Siempre sigan las instrucciones de los médicos y cuídense, que Dios los bendiga, cuiden a sus familias y que el manto de nuestro Señor Jesucristo nos proteja. Muchas gracias y esperemos si hacemos otros videos en el futuro con otros temas. Cuídense.